El distanciamiento social, las restricciones de ocupación, aforo, actividades de limpieza y desinfección son algunas de las medidas que hemos incluido en nuestra rutina diaria. Pero hay muchas personas que no las cumplen. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo preservamos la salud? Nosotros hoy les vamos a presentar una opción tecnológica que puede ser de gran ayuda. Para darnos toda la información, me acompaña Carlos López, gerente de desarrollo de negocios de Hikevision Ecuador, a quien le doy las gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido en boga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar en su programa. Encantada de tenerlo por acá, Carlos. Bueno, son muchas las empresas que se han reactivado y hay otras que están ubicadas en provincias que continúan en rojo, que no lo han podido hacer. Pero deben planear definitivamente estrategias de seguridad. ¿Qué productos tecnológicos ustedes implementan? Así es. Con el fin de la reactivación económica, nosotros como Hikevision implementamos soluciones tecnológicas que acompañan a este desarrollo nuevo del negocio que están llevando las empresas. Normalmente las empresas ahora ingresan a los establecimientos con mediciones de temperatura, control de distanciamiento social, lo importante es el control de la mascarilla. Mediante nuestros dispositivos, permiten sin contacto, que es lo importante, sin el contacto entre las personas, realizar una medición de temperatura, una verificación del uso de mascarilla. Y todo esto genera notificaciones para que las personas que estén controlando los ingresos puedan realizar el debido protocolo cuando una persona ingresa a un establecimiento. Dentro de los cuales también manejamos el aforo, que es muy importante, el control de aforo, que el COE ha instado a la iniciativa del control de las personas dentro de los establecimientos. Y el distanciamiento social también, que es muy importante en esta nueva normalidad que nosotros vamos a trabajar. Carlos, ustedes poseen una avanzada plataforma de reconocimiento de temperatura y distanciamiento. Cuéntenos un poco más cómo funciona. Correcto, María Antonieta. Nuestros equipos se encargan de medir la radiación del cuerpo humano. Y basado en algoritmos de inteligencia artificial, que son estos algoritmos, software que se instalan dentro del equipo, permiten reconocer el rostro y medir la temperatura en la frente de las personas. A su vez, el algoritmo también puede detectar las mascarillas, el uso adecuado de las mascarillas. Normalmente, ustedes saben que los municipios han declarado de uso obligatorio. Entonces, ¿qué es más importante? Detectar qué personas están con mascarilla y qué personas no llevan esa mascarilla, que es lo más importante. Eso es cómo se encierra esta tecnología. Basado en muchos algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos propios de medición térmica, medición térmica, como les había explicado, la radiación de la temperatura del cuerpo, nos permiten, a través de la tecnología, ser partícipes en esta prevención. ¿Cuál de esos productos es el más sofisticado como para una industria o un centro comercial, por poner un ejemplo, donde hay muchas personas y de pronto se supera el aforo? Dentro de nuestra gama de productos, contamos con las cámaras. Las cámaras son un dispositivo que se coloca frente a los ingresos y permite capturar, lo importante, 30 personas simultáneas. ¿Qué significa esto? Nosotros ahorramos el tiempo de un guardia que esté midiendo la temperatura uno por uno. Al capturar 30 personas en tiempo real, eso permite notificar alarmas y tomar las medidas preventivas. Dentro también del portafolio tenemos cámaras que se colocan al ingreso para contar las personas que entran y las personas que salen. Y así, dar un dashboard, un panel de alerta, cuando ya se sobrepasa este número de personas autorizadas. ¿Cuál es el porcentaje de error que puede marcar uno de sus productos? A ver, nosotros nos basamos en la temperatura en un porcentaje de más o menos 0.5 grados centígrados. Es el porcentaje que nosotros manejamos. Esa medición es tomada como real. Ustedes saben que la temperatura fluctúa y una fluctuación en grado sería no tan precisa. Entonces, esta es la variación que nosotros tenemos. Carlos, ¿tienen redes sociales para que nuestros amigos televidentes puedan conocer un poco más de sus productos y todo lo que ofrecen? Sí, a través de highvision.latam. Estamos en Facebook, estamos en Twitter e Instagram. Pueden hacernos las consultas necesarias. Recordemos también que aquí en Ecuador ya contamos con un equipo de High Vision dedicado a proyectos. Lo importante es que toda la asesoría que requieran de la mano de nosotros ya no estamos localmente en la ciudad de Quito para brindarles la asesoría adecuada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Valentinito. Una buena noche. Un gusto. Amigos televidentes, recuerden, nosotros también tenemos nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página web www.telerama.es, hacen clic en la sección en boga y listo. Tienen toda la información del programa, los emprendimientos, las notas, las entrevistas, todos nuestros segmentos. También pueden revisar la información en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta de Instagram.